Brigadistas del Ministerio de Salud se trasladaron al Mercado Municipal de Ciudad Sandino como parte de la Jornada de Refuerzo de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19 y garantizar que las familias de este centro de compras tengan acceso a las diferentes vacunas, completar o iniciar los esquemas. Estamos ofertándole a nuestro querido pueblo la vacuna Pfizer pediátrica, Sinopharm pediátrica y Pfizer para adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, así como nuestras embarazadas y puerperas. ¿En los centros de salud también se activan las brigadas? Además de este punto y de los que andan en los tramos, tenemos también en nuestro hospital sede, en el Hospital de Ciudad Sandino, en la Feria de Salud, en la Zona 8 y también tenemos en los siete puestos de salud. Estas visitas se desarrollan de forma permanente en los distintos barrios y comunidades para facilitar el acceso a las vacunas a las personas que por algún motivo aún no se han aplicado este inmunizante. Genial porque es bueno, porque así la gente no es necesario que no tiene tiempo ir al centro de salud, pues, tenemos para poder venir aquí más cerca, pues, para alguna persona que no puede. ¿Qué dosis te has puesto? Pues ya la última, pues. ¿Completamente? Completamente ya. ¿Y en tu familia todos están vacunados ya? Sí, gracias a Dios, sí. Y ahorita mi mamá anda poniéndose la vacuna, ya la última también. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar de nuestra familia porque no somos solos. Y hay que aprovechar y les digo a la gente que se aproveche esta gran oportunidad que nos da nuestro comandante y nuestra compañera Rosario Murillo a que nos vengamos a vacunar. No pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestra familia, que es lo más importante. Que no tengan miedo y que vengan a vacunarse porque el gobierno está haciendo esto para que todo el mundo nos vacunemos y estemos así más seguros. Las medidas de seguridad deben ser permanentes en el hogar y la comunidad. El correcto lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y la aplicación de alcohol en las manos. Con imágenes de Mauricio Chávez para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.